Ya verás, comienza el episodio donde todo termina mal Una situación que se puede evitar para mejor Cambia el canal, lo prende la radio como algo inusual Sírvete algo de beber, el momento se puede tornar algo mejor para los dos Simplemente el escuchar la suave brisa deslizando Entre tu pelo y tu piel Simplemente el escuchar la suave brisa deslizando Entre tu pelo y tu piel Desde lejos no suelen molestar a los vecinos No, no, no creo que estas horas se quisieran levantar Cambia el canal, lo prende la radio como algo inusual Sírvete algo de beber, el momento se puede tornar algo mejor para los dos Simplemente el escuchar la suave brisa deslizando Entre tu pelo y tu piel Simplemente el escuchar la suave brisa deslizando Entre tu pelo y tu piel No, no creo que estas horas se puede tornar a la suave brisa deslizando Simplemente el escuchar la suave brisa deslizando Entre tu pelo y tu piel